Creo que este vídeo le va a interesar mucho a las personas que están pensando en comprarse su primer taladro y quieren comprarse un taladro inalámbrico o también las personas que quieren migrar de un taladro con cable a un taladro inalámbrico. Yo soy partidario de los taladros inalámbricos, sobre todo esta herramienta, el taladro, ya que es una herramienta que constantemente se ocupa en el taller y el hecho de que tenga batería y no tenga un cable enchufado a la pared nos da mucha libertad de movimiento y eso se traduce también a un importante ahorro de tiempo. Los dos voltajes más usados en los taladeros son de 12 y de 18, 12 volts y 18 volts. He notado que hay un poco de confusión entre lo que es el voltaje y el amperaje. Para explicarlo, muy corto y simple, voy a sacar aquí esta batería. Esta es una batería de 12 volt y esta que tengo acá es de 18. El voltaje se refiere básicamente a la potencia que tiene una herramienta. El amperaje, en cambio, por ejemplo, esta batería que ustedes ven acá de 18 volts tiene 2 amperes. Los amperes, para que ustedes lo entiendan, es por así decirlo el almacenaje de energía que tiene una batería. Una batería de 18 volts puede tener 2, 4, 5, 7, 9, 12 amperes, etc. Eso significa que la batería, a medida que va creciendo la amperaje, también va creciendo en tamaño, ya que puede almacenar o guardar más energía. Eso en el trabajo se traduce también a que podemos trabajar más tiempo con una batería antes de cargarla. Entonces piénsenlo así, voltaje es potencia y amperaje es almacenaje de energía. Este taladro de 18 volts, por ejemplo, nosotros lo podemos usar con cualquier batería que sea de 18 volts. Da lo mismo qué amperaje o qué tamaño tenga. Eso también se cumple para los taladros de 12 volts. Nosotros podemos usar esta batería de 12 volts en este taladro o en cualquier otra herramienta de esta línea de 12 volts que tenga la marca que ustedes ocupen. Esa compatibilidad de las baterías entre sí también es una buena razón para que ustedes, antes de comprarse una herramienta inalámbrica, piensen también en proyectarse con una o dos marcas máximo para que puedan usar las mismas baterías en todas las herramientas. Vamos a hablar un poco de las diferencias que yo he notado usando un taladro de 18 volts versus uno de 12. Vale la pena hacer el esfuerzo económico comprarse uno de 18 volts o nos basta y nos sobra con uno de 12. Para esa pregunta hay muchas respuestas, por supuesto que es relativo a lo que cada uno haga en su taller. La verdad es que yo cuando partí en la carpintería pensé que iba a necesitar uno de 18 volts, ya que tenía miedo a no tener suficiente potencia con uno de 12 volts. Ahora que he estado usando un par de meses este taladrito de 12 volts, me he dado cuenta que ese fue un error. La verdad es que el 90 por ciento de las cosas que hago yo con el taladro en el taller, los podría haber hecho perfectamente con este taladro de 12 volts. Es verdad en todo caso que quizás el trabajo se hace un poquito más lento, ya que nos va a tomar más tiempo por ejemplo hacer un agujero en la madera con menos potencia que con más potencia, obviamente. Pero como en todo hay pros y en contras, lo que perdemos o sacrificamos en potencia lo ganamos en comodidad y también porque son más livianos, o sea tenemos menos carga física en nuestro trabajo. También otra cosa positiva, bueno además que son más baratos, es que las baterías también son más económicas. Por supuesto como les dije todo va a depender del contexto o el tipo de trabajo que ustedes realizan. Por ejemplo si ustedes trabajan en la construcción y están constantemente haciendo agujeros en hormigón con brocas de sobre 8 o 10 milímetros, la verdad es que con un taladro de 12 volts no van a estar cómodos. Lo mejor ahí en ese caso sería un taladro de 18 volts. Pero si ustedes se dedican más a hacer algo como más parecido a lo que hago yo, que es hacer muebles, a veces taladrar madera o hacer perforaciones que no superan los 20 milímetros, la verdad es que con un taladro de 12 volts van a estar más que sobrados. Yo se los digo honestamente, cada vez estoy usando menos los taladros de 18 volts y me estoy inclinando a los de 12 volts. Por supuesto que siempre es muy bueno poder tener la posibilidad si necesita y si llegase el caso de necesitarse un taladro de más potencia, por supuesto que es bueno, pero hay que ser realistas, sobre todo cuando estamos empezando, no descarten la posibilidad de usar estos taladros más pequeños, ya que se van a sorprender que pueden hacer muchas tareas. Y para que les quede un poco más claro, voy a dejar de hablar un rato y les voy a mostrar lo que podemos hacer prácticamente físicamente con estos taladros. Voy a hacer un par de demostraciones, vamos a taladrar fierro, taladrar perforar ladrillo, madera, etcétera. Así que vamos a eso. Las demostraciones las voy a hacer con este modelo, que es un poquito superior a este otro que tengo acá. Este es más económico, no tiene para trabajar en hormigón o en ladrillo, o sea, no tiene percutor, pero es una buena opción igual para hacer agujero o para atornillar. En potencia y en precio andan relativamente parecido. Este obviamente, al ser más básico, es más barato, pero yo la verdad es que me quedo con este, que es más completo. Voy a partir haciendo un agujero con esta broca, que es bastante agresiva de 14 milímetros sobre nogal, que es una madera bien dura. Recuerden que la velocidad lenta les va a dar más torque, menos velocidad, pero más torque, y la velocidad rápida, van a poder cortar más rápido, pero van a perder un poquito de torque. Anduvimos súper bien cortando con esta broca de 14 milímetros con la velocidad lenta. Ahora voy a usar también la velocidad lenta con el taladro de 18 volts para que vean la diferencia. Se sintió un poquito más rápido y un poquito más fácil. También no tuvimos ningún problema. Ahora quiero probar con esta broca espada, que también es bastante agresiva. Tiene esta punta de tornillo que la hace ser auto perforante, o sea, obliga a la broca a ir avanzando por la madera. Y lo voy a probar también con este taladro de 12 volts. Pasamos. Vamos a hacer otro agujero acá al lado. Vamos a hacer lo mismo con el taladro de 18 volts. La broca espada auto perforante en velocidad 1. Se dieron cuenta, un poco más rápido, pero la tarea la podemos hacer igual con uno de 12 volts. No siempre la herramienta más cara o más grande es la más adecuada. Como les dije, todo depende del contexto de su trabajo. Vamos a hacer ahora una perforación en metal con esta broca para metal de 5 milímetros. Recuerden siempre que para cortar metal necesitan lubricar la broca o la pieza misma de metal. En este caso yo estoy usando este aceite, que lo encuentran en cualquier ferretería, tres en uno. Y hay que ir poniéndole para que la broca no se caliente. Voy a poner la velocidad lenta y vamos a ver cómo nos va. Voy a poner un poquito más de aceite. Sin ningún problema. Ahora voy a pasar a una broca de metal más grande para llegar a los 10 milímetros, que es la especificación que sale indicada en el manual de esta herramienta. Pusimos ahora una broca de 10 milímetros, lo cual yo creo que es como el límite de lo que yo corto acá en el taller, metal. No suelo cortar diámetros tan ancho. Cortando sin problema. O sea, con esa demostración del metal, yo ya sé que, por ejemplo, con este taladro puedo hacer todos los trabajos en metal dentro de mi rubro. Por supuesto que hay personas que necesitan hacer agujeros más grandes, que en ese caso podrían necesitar un taladro de 18 volts. Ahora, para hacer agujeros de mayor diámetro con una herramienta de 12 volts, quizás sería interesante poder usar taladro de 12 volts más atornillador de impacto de 12 volts. Quizás eso sería interesante para otro review más adelante. También quiero mostrarles la función martillo percutora de este taladro de 12 volts. Vamos a ver cómo nos va. Voy a ir a buscar un ladrillo y se los voy a mostrar de inmediato. Aquí tengo una broca de 6 milímetros para concreto, para hormigón. En este caso vamos a taladrar este ladrillo de hormigón y después vamos a ponerle una broca de 8 milímetros, que es el máximo que se recomienda para este taladro. Esta parte la verdad es que es igual en casi todas las marcas y todos los taladros. La función para atornillar con el embrague, la broca, que es el máximo torque y el martillo, que es el percutor. He hecho varios vídeos al respecto, así que si quieren saber más pueden buscar un vídeo mío que es cómo usar el taladro eléctrico. Vamos a poner la velocidad rápida, número 2, modo martillo y a perforar. Nada de mal. Hicimos el hoyo bien con una broca de 6 milímetros, pero quiero probarla con la de 8, ya que el manual dice que ese es el máximo, así que vamos a llevarlo al máximo. Un nuevo martillo. Si bien avanza lento, el taladro avanza. Puede hacer la pega un poco más lento, obviamente, que un taladro percutor de 18 volts. Así que si ustedes trabajan constantemente perforando ladrillos o concreto, yo creo que 12 volts no es lo que ustedes van a querer. Quizás les conviene en ese caso uno de 18 volts o un roto martillo, en el caso que trabajen mucho mucho en hormigón. Pero si ustedes ocasionalmente van a hacer perforaciones en ladrillos o en hormigón y necesitan poner tarugos pequeños de 6, 8 milímetros, yo creo que este taladro les puede hacer la pega. Les recuerdo, amigos, que me pueden seguir en Instagram, donde todas las semanas, todos los domingos a las 12 del día. Los que me siguen ahí ya saben que hacemos lindas conversaciones. Nos quedamos más de una, a veces dos horas conversando. Abrimos una cervecita, a veces un vino. Así que si no me siguen en Instagram, los invito a que lo hagan para que podamos conversar también más directo. Yo creo que con esta pequeña ayuda quizás puedan hacerse una idea de lo que ustedes necesitan en su taller sin un taladro de 18 o 12 volts. Por supuesto que el debate está abierto. Escriban lo que quieran en los comentarios. Intentaré leer todos sus comentarios y también contestar los que alcance por el poco tiempo que muchas veces tenemos. Les mando un gran abrazo. Espero que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Chau chau. Gracias. have. Gracias. a